3.0 Una imagen Tres preguntas, 4000 pesos por cada uno Arranca Alito Y dice, Alito querido Foto de Luciana Aymar Mirá como se mira Luciana con esos flecos Además de Lucha ¿Cómo la apodaban también? Laucha Laucha ¡Mi vida! Es el Laucha Costa, el de la Lucha No, La Maga Por La Maga del Hockey Mago, Maga La verdad que es más conocida como Lucha ¿Sí, no? Lucha por Luciana ¿Cuántas medallas logró en Juegos Olímpicos? Medallas de todo, ¿no? Bronce, plata o oro ¿Cuántas medallas tiene? Tres Cuatro No, son cuatro Son cuatro, cuatro medallas de oro ¿Y en qué ciudad nació 100% lucha? ¿Por la barría? No, señor Por favor Es una deportista de todos los tiempos de nuestro país ¡Latido! Por favor Uno, ¿para qué les paga educación? Les paga el cable para que vienen y espieren y no ven un partido de Jocos En Rosario Es más Rosarina que nadie Viene Fito Páez y ella Sí, sí, claro No puedo ser Graciela ¿Qué tal? Qué lindo que es su novio, Graciela ¿Viste? ¿Cuánto hace que está en pareja? Un año y medio, más, un poquito más ¿Ustedes? ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Él gustaba de usted? ¿Usted gustaba de él? No, yo lo avancé a él ¿Usted lo avanzó? Mira, bueno Él, quieto, ahí calmo, espectante Sí, sí, yo soy una mujer de armas tomar ¿Y qué arma tomó? La inteligencia ¿Eh? La inteligencia Ah, lo sedujo a través de la inteligencia ¿Y él se dejó seducir? Sí, sí ¿No le quedó otra tampoco? No, tampoco Usted lo vasalló ¿Lo vasalló? Sí, obvio Tengo muchas más preguntas, pero las voy a dejar ahí Porque no quiero invadir esta intimidad Y lo vi, lo vi bastante celoso igual No 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 Del 1 al 10, ¿cuán celoso es? ¿Ocho? Sí Bueno, es un montón Es un montón Es un montón Yo soy 1 celoso Del 1 al 10 ¿Usted? No, yo soy más 20 Tomás pago Ah, usted más pesada que él Sí Entonces usted lo obliga a él a ser más celoso de lo que él quisiera ser Porque usted al ser tan posesiva y tan celosa Lo obliga a él a responder de la misma manera en el campo de batalla Muy bien Ay, que sos rolón, ¿no? Estás muy filiando No lo quería decir No lo quería decir, Marcela, pero sí Ah, bueno Hice un curso con Gabriel Rolón, mi amigo Y bueno, pasan estas cosas, ¿no? Todo puede ser Si usted amaina un poquito, él capaz que se calma un poco más ¿Y usted por qué está empezada de manera celosa? ¿Qué cree? ¿Que se lo van a robar? ¿Que se ver con otra? No ¿Por qué celosa? ¿Está insegura de sí misma? No, no, no ¿Por qué es tan celosa entonces? Si usted está segura de lo que es Mi amor, estoy jugando al fútbol con los pibes ¿Qué controla? ¿Qué llama? ¿Por teléfono? ¿Qué hace? No, no, en ese sentido no ¿No? ¿Que no puede mirar a esta chica? No, pero... Comentarios, por ejemplo Uy, qué buena está Marcela, la locutora de... ¿No puede hacer eso? No sé, hace un tiempo fue a la convención de tatuajes Y le dije, tratá de no mirar tantos trastes Pero eran tatuajes en el culo Y usted le pide al tipo ¿Cómo hace? Igual él le va a decir que no Y lo va a mirar igual Claro, lo va a hacer igual Entonces no jodas Es científico Es científico Retomamos que me había quedado pendiente con esta historia de amor Discúlpeme Vamos a retomar con Pedro Picapiedra Que está en pantalla Para las próximas tres preguntas, Graciela Y dice así ¿Cuál es su frase típica? La cual usa cuando se alegra Yabadabadú Yabadabadú Correcto Muy bien, pueden aplaudir Fíjense ¿Cómo se llama la logia de la cual es miembro? Fernando No, no me acuerdo Los búfalos mojados ¿Quién se acordaba de esto? Nadie ¿Y dónde trabaja, Pedro? ¿En una constructora? ¿De qué? ¿De edificios? No sé No, pero no había edificios Bueno, no había autos tampoco Bueno, pero había Pedro Picapiedra trabajaba dónde? Tipo en una máquina, un trator Él manejaba, era de conductor Está ahí Es que hay algo puntual ¿Qué hago, Oráculo? Es trabajar en una cantera Cantera De piedra y por todo eso Pero está bien, ¿no? Calculo yo por lo que me acuerdo ¡Bilba! ¿Cómo? Claro, donde, digamos Vendían las piedras En la cantera Elaborada en la cantera Para vender piedras Por eso era Pedro Picapiedra Incorrecta, señorita ¿Eh? Vaya a ponerse celosa Con los culos tatuados Francisco ¿Cómo le va bien? Le ha tocado Carlos Carlos promete un dólar, un peso ¿Durante el gobierno de qué dictador fue detenido por primera vez Carlos Menem? Durante el gobierno de Videla De Pedro Aramburu Por primera vez, ¿no? Cuando era mucho más joven ¿Con qué dictadura... Perdón ¿Con qué conductora de televisión estuvo casado? Con Reina Rich Con Cecilia Boloco Cecilia Boloco, la chilena, modelo, conductora, flaquita, rubia ¿No se acuerda? Que tiene su hijo Máximo Le mandamos un beso ¿De qué partido político fue presidente durante la década del 90? Era el PJ El Partido Justicialista Correcto, caballero 4.000 pesos para usted Muy bien Vamos a jugar César con Shakira Shakira, Shakira ¿Con qué argentino, hijo de un político, tuvo un romance largo, largo, un noviazgo? Sí, con Antonio de la Rúa Sí, señor, con Antonio de la Rúa Correcto ¿Con qué cargo la nombró UNICEF debido a su labor benéfica? ¿Embajadora? ¿De qué? De... ¿De la qué? ¿De la juventud? No ¿Cómo? Embajadora sí, es correcto, pero es más puntual ¿No es embajadora? Sí, sí, pero de algo más puntual Embajadora de... Es embajadora de la buena voluntad No es nada de lo que me dijo, es muy puntual, así que es incorrecta, discúlpeme ¿En cuántos mundiales de fútbol consecutivos participó con sus canciones? Mirá cómo pegó mundial tras mundial, ¿eh? Una de las canciones más espantosas de la historia ¿Y después qué más? ¿Y después dónde estuvo? ¿Venía de antes o estuvo después? ¿Estuvo en tres? ¿Brasil también estuvo? La, 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 la ¿Eh? La, la, la La, 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 la ¿Y después no retrasa? O antes estuvo Antes, Sudáfrica, Alemania Alemania 2006, Sudáfrica 2010 Y Brasil 2014 ¡Ula, la, la! Yo me quedé con el Waka Waka ¡Ah! Incorrecto Fue el que más pegó exactamente Eh, Gabriel Vamos a jugar con la foto de Juan Carlos Calabró ¿Cómo se llamaba el personaje que usaba lentes grandes y tapado de piel? Johnny Tolengo Sí señor, correcto ¿A quién le gritaba? ¿A quién me trajiste? Le gritaba un nombre particular cuando entraba el... Pedro ¿Eh? Pedro ¡Pedro! ¿A quién me trajiste, Pedro? En realidad era Pedro, mirá quién vino Pedro, mirá quién vino Si vos les ponen cualquier cosa ustedes ¿A quién me trajiste? Pedro, mirá quién vino Estaba Carrizo ahí Bueno Pero era Pedro ¿Qué serie del año 99 marcó su regreso a la televisión argentina? ¿Campeones? Sí señor, campeones de la vida ¡Qué lindo! ¡Ole, ole, ole! La vamos, fraco todavía Estoy para ganar Cada día ¡Qué alegría! ¡Ay, qué lindo que era! ¡Qué groso Juan Carlos! Bueno, muy bien Nora Vamos a jugar quemarropa con Ernesto Sábato ¿Qué novela de su autoría protagoniza el personaje Juan Pablo Castel? El túnel El túnel, correcto señorita La novela más famosa de Sábado ¿Cómo se llamó el informe de la CONADEP? Comisión presidida por él Nunca más ¡Muy bien! ¡Hora correcto! Tomá pago ¿Y qué premio recibió en 1984? ¿Cierto? El segundo argentino en obtenerlo luego de Jorge Luis Borges Eh... Premio de literatura, obviamente Sí Eh... ¿Bosher? No, Bosher El premio Miguel de Cervantes Muy bien Las otras dos sumo 8 mil pesos Nora, perfecto No pudo ser hasta ahí Bola, quema ropa ¿Hay tabla de posiciones Marcela o qué? ¡Of course! Ah, bueno, trabajá Gabriel lidera con 25 mil pesos César 23 mil pesos Graciela 23 mil pesos Nora 20 mil Alito 19 mil Y Francisco 16 mil pesos